Ok. La omnicanalidad se refiere a ser una unificación de todos tus canales relacionados con tu marca. Es decir, vas a unificar tus cuentas de Twitter, Facebook, Instagram, tu tienda electrónica, tu tienda física para que tu cliente pueda reconocerte y generar sobre él una buena experiencia. De modo que el cliente no perciba diferencias respecto a la experiencia de compra, tanto si la hace en línea como si la hace en físico. Para este tipo de situaciones se genera una imagen de marca. Ese es uno de los principales aspectos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, con Liverpool. Liverpool tiene el mismo logo, el mismo tono, independientemente de la plataforma que usen. E incluso independientemente de si estás en línea o en físico. Entonces, esta parte es importante y es la tendencia de todas las tiendas que en general son físicas y retoman un aspecto digital. ¿Vale? Hasta hace unos años, pues, era el 80% de los clientes que se adaptaban a la omnicanalidad. Actualmente, con situaciones como las derivadas por el coronavirus, la cantidad o el porcentaje debe andar oscilando entre el 90 y 95%. Cabe destacar aquí que la tienda electrónica no es más que un canal de venta más, pero no va a ser el único. Ustedes pueden vender a través de distintas tiendas. Por ejemplo, Liverpool tiene su propia tienda en línea, tiene sus tiendas físicas, tiene su tienda especializada dentro de Mercado Libre. Imagino que debe tenerla dentro de Amazon. Entonces, simplemente el comercio electrónico es un canal de ventas más. Y la idea es generar una experiencia idéntica independientemente del canal que utilicen. ¿Va? Esto lo logran a través de integrarlo todo, ir generando una imagen de marca y todas estas situaciones que van en torno a su producto. Obviamente, no para con todos los productos a justa, pero sí se busca que lo haga. Entonces, en este tipo de situaciones, su trabajo es generar esa experiencia, generar esa integración de todos sus canales. ¿Va? Y a partir de esto pueden surgir dos vertientes. Una de esas vertientes es el showrooming. Consiste en que tu cliente vea en físico un producto, pero lo compre en línea. Aquí las razones para comprar en línea pueden ser variadas. Puede ir desde que un producto en físico tiene un precio y en línea te ofrecen cierto descuento, hasta cuestiones como, por ejemplo, las dimensiones de tu producto. Tú puedes ir y ver en físico una pantalla de 65 pulgadas, por ejemplo. Y, pues sí, está muy padre y sí, te late y decides comprarla. Pero, pues tú llevas tu carro o, no sé, una camioneta mediana. No llevas una camioneta de carga. Entonces, definitivamente, tu televisión no te va a caber de forma estándar en tu auto. Y, pues, como que ir cargando la televisión en la cajuela, con la cajuela abierta, pues no suena tan nice. Sobre todo si estamos hablando de tu pantalla nueva. No quieres que se maltrate ni la caja que la envuelve. ¿Va? Entonces, pues en ese tipo de situaciones, vas, te sientas ahí en Liverpool a ver tu televisión, o te paras frente al televisor en Aurrara, lo checas y, pues, haces la compra en línea. ¿No? Otra de las situaciones, pues, cuando en línea normalmente es más común que te ofrezcan meses sin intereses. ¿No? Entonces, eso puede llevarte a que tú prefieras hacer una compra en línea, pero sí ver el producto antes en físico. Y también existe la parte o la vertiente inversa, que es el webrooming. Este consiste en que tú ves en línea, pero compras en físico. Normalmente, un producto al que le sucede esto es, por ejemplo, a los celulares. Tú cuando decides comprar un nuevo celular, si lo haces en línea, está padre porque puedes ver mucha información al respecto del celular. Muchas páginas te permiten comparar distintas marcas y tipos de celulares, lo cual está como súper nice. Lo cual no puedes hacer directamente en físico, porque en realidad, pues, depende mucho de la experiencia del vendedor. Y a veces el vendedor tiene menos experiencia que tú. Entonces, pues, lo puedes hacer como en línea, ¿no? Puedes comparar, puedes ver qué es lo que quieres. Entonces, puedes ver para cuál te alcanza, sin pena, porque, bueno, no sé ustedes, a mí de repente, pues, sí me da penita que ves un celular que te gusta. Si no tiene el precio, pues, lo preguntas y te dicen, ah, pues, cuesta 30 mil pesos. Y dices, chin, yo nada más traigo 29, ¿no? ¿Qué oso este? Pues, no. No, no es cierto, chicos. Pero, pero sí, ¿no? Llega de repente a dar como, como penita. Entonces, son situaciones que no vives en línea. En línea, comparas, ves precios, ves para que te alcanza. Pero, además, si compras en línea, depende en dónde compres, pero te puede tardar en llegar tu celular, no sé este, 3, 4 días. Pero estás hablando de tu celular nuevo. Si ya lo compraste, ya lo quieres sentir entre tus manos, ya quieres abrir la caja, ya quieres romper sin piedad ese empaque que envuelve la caja. O sea, este, y no puedes esperar. Entonces, simplemente lo que decides es, este, ver tu celular en línea y corres a la tienda a comprarlo. De esto se trata el web rooming. O incluso, no sé, este, pastelerías. O en general, comida. Mira, ¿no? Tú puedes ver en línea qué es lo que se te antoja. Y, pues, de repente pasas por ahí ya al local. ¿No? Y está como, como nice. Porque, además, si llegas al local en directo, pues, todavía tienes que esperar como el tiempo de preparación. En cambio, si lo haces en línea, pues, igual y puedes simplemente pasar ya nada más a recogerlo. Entonces, pues, es nice y te da experiencias agradables. ¿Va? Bueno, entonces, ya habíamos quedado. Show rooming, buscas en línea, buscas en físico, compras en línea. Web rooming, buscas en línea, compras en tienda. ¿Va? Hasta aquí. ¿Dudas, chicos? Sí, profe. No, profe. Va. Y, bueno, es importante que sepan que los canales físicos y en línea se complementan. No son mutuamente excluyentes. ¿Va? De hecho, pues, vas a tener clientes que te compren de las dos formas. Habrá clientes que se ajusten más con un estilo que con otro. Esto ya depende también de personalidades. Pero, pues, es importante que sepan que son complementos. ¿Va? Y que no los vean de forma independiente. ¿De acuerdo, chicos? Otra de las vertientes que han surgido son los pop-up stores. Estas son simplemente tiendas físicas como tipo outlet, pero venden productos de diferentes tiendas de comercio electrónico. Imagínense que una tienda solo vende en línea. Entonces, lo que hacen es hacer como convenios con un pop-up store. Y el pop-up store vende el producto en físico. ¿Va? Normalmente estas tiendas están ubicadas en plazas. Son tiendas temporales. Y están ubicadas en puntos estratégicos de las plazas. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe, todo bien. Ok. Ahora, la imagen de sus marcas es muy importante. Y tienen que saber que al utilizar omnicanalidad, si ustedes cometen un error en alguno de los canales, este se va a ver reflejado en toda la tienda. Recuerden que la omnicanalidad busca integrar todos los elementos. De este modo, pues, es un arma de doble filo. Porque también, si cometes un error en alguno de los canales, pues, tu error se va a ver reflejado en todo tu negocio. Este es un caso típico que le ocurrió a Hawkers México. ¿Va? Bajaron mucho sus ventas. ¿Ustedes se acuerdan del año 2017? Hubo un evento importante a nivel mundial. Un evento político. ¿A nivel mundial? Sí, de hecho. Sí estaban conscientes en 2017, ¿no, chicos? O andaban ahí, nada más internos. Estábamos chiquitos, profe. ¿Cómo? Estábamos chiquitos todavía. Ay, ¿cuál chiquitos? Ya tenían 17, ¿no? No, estábamos en tercero de secundaria en 2017. Sí, teníamos como 15 años. Ay, no es cierto, Paula. ¿Cuántos años tienes ahorita? Si no es sin discreción. 19. Bueno, el estándar es que ellos tengan como 20, ¿no, ahorita? 21. No, 20. 19 está bien. Ay, ahora resulta que yo soy el viejo, ¿no? De verdad, profe. En el 2017 apenas, como dice Pau, teníamos 15. Bueno, yo iba entrando a la prepa. Es que nacimos en el 2002, profe. Somos chiquitos. Ya. Ok, chicos. En 2017 entró Donald Trump a la presidencia. ¿Se ubican a Trump? Claro. Ah, ok. Entonces, ¿cómo sabrán? Mejor amigo de México, ¿no? ¿Mandé? Es el mejor amigo de todos los mexicanos, claro que sí. Sí, claro. Y Hawkers se aprovechó de eso. Entonces, entra Donald Trump, se empieza a hacer esa promoción inmensa por la construcción del muro, que fue lo que movió todo su sexenio. O sea, así como el presidente actual está con su anticorrupción y todo eso, pues Donald Trump anduvo con la construcción del muro, ¿no? Y era el espacio de la agenda de todos los días. Resulta que a Hawkers, en ese momento, se le ocurre publicar un tuit. Bueno, antes de ese tuit. ¿Ubican a Sergio, el Checo Pérez? Sí, pero a ver. ¿Solo uno? Bueno, ¿una? Sí, también. ¿O une? ¿Cómo les den? Es de... Bueno, me suena el nombre. Bueno, corre ahí. Sergio, el Checo Pérez era una de las imágenes públicas de Hawkers. Entonces, resulta que con este problema, con esta situación del muro, un día Hawkers se despierta muy... ingenioso, y publica un tuit que decía mexicanos, pónganse estos lentes para que no se les noten los ojos hinchados mañana en la construcción del muro. Obviamente, a través de su cuenta de Twitter, pues, Hawkers, este... pues, no se hizo de muy buena reputación. En especial aquí en el país. Después de esa publicación, Sergio, pues, decide romper su relación de imagen para con Hawkers. A partir de esto, pues, la perspectiva de Hawkers, este... se viene para abajo. Y de este modo, Hawkers pierde mucho dinero en ventas en México. Y, pues, estas ventas no se dan... Vamos, Twitter como tal no vende. En ese entonces, la cantidad de publicidad que se hacía a través de Twitter no era como lo es ahora. Antes casi no había anuncios en Twitter. Incluso en Facebook tampoco había tantos. Pero, pues, bueno, tienen que sobrevivir de algo. Para que para nosotros sean gratuitos, pues, nosotros nos tenemos que convertir en el producto. Y... este tipo de situaciones... pues, hacen que Hawkers pierda. Tanto en imagen como en ventas. Al día de hoy, pues, ya... se van recuperando. Pero, pues, todas las ventas que tenían prospectadas para ese año y para finales, sobre todo tomando en cuenta que se acercaban temporadas decembrinas, todas las ventas, todas las ventas como esperadas, se van para abajo. Entonces, de este modo, lo que yo les quiero mostrar, chicos, es que ustedes deben ser cuidadosos con su marca. En este momento, quizás sea un proyecto escolar lo que están manejando. Pero quizás igual y para uno de ustedes sea chicle y pegue. Y de ahí salga su fuente de ingresos. O quizás ya están generando una fuente de ingresos. Entonces, pues, no la echen a perder, chicos. ¿Va? ¿Sí? ¿Se comprende la idea a la que quiero llegar? Sí, pero... Y digo, situaciones como estas, pues, no se olvidan tan fácil. ¿No? Esta imagen que se generan es importante porque se sigue recordando con el paso del tiempo. Imagínense que al día de hoy que están ustedes conviviendo en un ambiente universitario con al menos 30 personas más, al día de hoy, digamos, 60. Antes de este corte, pues, eran 30. Después de este corte son otros 30. Y, bueno, en el futuro, si hay más mezclas de grupos, pues, se van a mezclar más. Entonces, van a conocer al menos a 100 personas. Se están dando a conocer ustedes en este momento con 100 personas. Entonces, si ustedes, pues, son fructíferos y logran, no sé, un día hacerse artistas o ganar un premio Nobel o se llegan a ser políticos, y los que no se llegan a ser políticos, la gente los va a recordar. Y entonces, si hicieron un buen trabajo, la gente se los va a reconocer. Pero si hacen un mal trabajo, la gente se los va a recordar. Va, y parece súper sencillo, pero la verdad es que no, no lo es tanto, ¿no? Es bien fácil decir, ah, pues, ahorita la riego y mañana se les olvida. Digo, se nos olvidan algunas cosas, pero no todas. Dime, Naideline. Creo que incluso hasta las personas como que se enfocan más en lo que hiciste mal y es más fácil que se les olvide lo que hiciste bien a lo que hiciste mal. Sí, es correcto. Pues sí, siempre pasa, ¿no? Es ese aspecto muy común, el enfocarnos como que más en lo malo que en lo bueno. Digo, no sé, por ejemplo, yo, no estoy a favor de cuestiones de infidelidad en relaciones, por ejemplo. Pero imagínense un matrimonio de 20 años donde, este, digo, espero que no pase, no les pase ni pase en sus casas, pero en este matrimonio de 20 años, imagínense que el papá engaña a la mamá. Caso típico. Y sí, no defiendo a nadie, pero vamos a pensar que es un papá modelo. Un papá que durante 20 años pasó tiempo con sus hijos, un papá que durante 20 años estuvo al pendiente de la esposa, como un papá medio modelo, un papá impecable, un papá que de repente, no sé, tuvo dos o tres trabajos porque no le alcanzaba el dinero. Y, pues, no sé, en una de esas se le cuatrapeó y cometió el error, ¿no? Entonces, nada más por ese error, que pudo haber sido un error de 10 minutos, 20 años de trabajo, 20 años de esfuerzo se vienen abajo. Situaciones similares les pueden pasar a ustedes. ¿No? Con sus empresas. Pueden estar trabajando en algo propio, incluso en su persona. Pueden ser como los más estudiosos de la colonia y la gente los conoce. Pero el día en el que los ven cayéndose de briagos o... El haber tirado un lavabo no me define como persona, profe. ¿Cómo? El haber tirado un lavabo no me define como persona. Ya sé. Pues sí, no nos definen como personas. Pero sí crean perspectivas y crean imagen. Y finalmente... Vendemos imagen. Afortunado o desafortunadamente vendemos imagen. Lo podemos ver hasta con religiones. Díganme ustedes, al día de hoy, ¿qué imagen tiene, por ejemplo, la religión católica? Creo que de repente nos... Nos mencionan a la religión católica y, bueno, no sé a ustedes, pero a mí hablando en un ambiente general, lo primero que pienso es en todo el dinero que entra a la basílica, por ejemplo. ¿No? O al Vaticano. O en todos los casos de pederastía que he escuchado. Digo, no sé si en otras religiones suceda, pero al menos en la religión católica como que es muy marcado ese aspecto. Es una imagen que se ha vendido. ¿No? La imagen de los políticos. O sea, ya la imagen del político en general es una imagen, pues bien fea. ¿No? Aún, si tú vas a ser político, desde ahorita ya la imagen está manchada. Es como parte del... Gajes del oficio. ¿No? La imagen del médico. ¿No? Tú ves a alguien que es médico o te dicen de alguien que está estudiando medicina, o si tú así de puro churro llegas y le dices a alguien, estudio medicina, pues te van a ver como bien, como una persona con una muy buena moral y cosas así. Cuando en realidad ni siquiera tiene nada que ver, pero es la imagen que se ha vendido anteriormente. Lo mismo sucede si tú le dices a alguien, yo sé matemáticas. O sea, ni te ponen a prueba, pero ya te dicen, ah, es que eres como súper inteligente y cosas así. Cuando en realidad podemos ser bien burrotes. ¿No? Ya hay una imagen. Y también nosotros mismos vamos mejorando o empeorando esa imagen. De forma también independiente, nosotros mismos tenemos nuestra imagen. Las empresas tienen su imagen. ¿Va? ¿Alguien de ustedes recuerda alguna situación en la cual alguna empresa, por una u otra razón, haya perdido imagen y credibilidad? Televisa. Televisa. ¿En qué casos, Neideline? Es que Televisa la ha perdido en muchos. Y última, creo que el último en que así me enteré fue en el 2017, cuando el sismo, lo de la escuela... Ay, no me acuerdo el nombre, pero fue una primaria. ¿Rázame? Ajá. Televisa inventó que había una niña atrapada, incluso hizo toda la historia y atrapó a muchas personas con esa historia. Y pues, ya después que pasó todo eso, pues empezaron a descubrir que nunca hubo una niña atrapada, nada de eso. Y fue como que, o al menos yo, de mi parte, empecé a escuchar más como que ya optaban por escuchar otros, otros, sí, otros noticieros o algo así. Y incluso hasta hoy en día es como que, ay, pero es que lo estás viendo en Televisa, no es como que sea una buena fuente o algo así. Entonces... Claro. Sí, sí, sí. Y así van generando otra mala imagen. ¿No? ¿Algún otro caso, chicos? Hace un tiempo hubo un caso de una chica que se llama, que era youtuber, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era algo de Robana o algo así, que era vegana, supuestamente. Y después encontraron que, pues, en realidad no lo era. Entonces, pues, como que todo su canal, todas sus redes se basaban en eso, en no comer carne. Y, pues, después ocultó que en realidad sí comía carne. Entonces, como que cambió su imagen. Claro. Y ahora, por más que haga, tú no la vas a poder levantar, ¿no? No, pues, no. Incluso marcas que quizás ella promocionaba pueden, este, generar pérdidas, ¿no? Ya no nada más es tu imagen. Finalmente, con tu imagen, o en este caso el youtuber, con su imagen vende productos de otras marcas. Y, bueno, al tener situaciones de este tipo, ya las marcas dejan de vender. Y te vuelves... Cuando antes eras una herramienta para la empresa, después de esto, pues, ahora te vuelves como un arma en contra de la empresa, ¿no? Y sí es como importante, este, cuidar mucho esta parte. Bueno, es que también se tocó, este es reciente, el caso de, ay, no, creo que sea, Jobs Stop, algo así. Que ella estaba empezando a tener su propia empresa, que me parece que ponían uñas y todo eso, pero le estaba yendo muy bien, porque precisamente es reconocida a nivel nacional. Y cuando la metieron a la cárcel, todos los patrocinios que tenían su Instagram y eso, este, los tuvieron que quitar porque las marcas cancelaron los contratos. Y, pues, que yo sepa, su empresa chiquita ya está nada de la quiebra, porque, pues, nadie quiere ir. Sí, es correcto. Entonces, miren cómo una sola situación puede afectar años de trabajo y puede suceder como, como les decía hace un rato, ¿no? O sea, con el papá modelo, que, pues, ahí hace cosas que no debe y años de trabajo, años de esfuerzo, se vienen como a la basura, ¿no? ¿Qué onda, Laura? Yo recuerdo, bueno, uno es de una youtuber igual que ciego, pero ella está lanzando como apenas su marca de vino. Entonces, este, yo sí alcancé, la verdad, a comprar cuando empezó su primer lanzamiento. Y fue como en Navidad del año pasado. Pero cuando quiso volverlo a sacar, este, varios empezaron a quejar de que venían rotas las botellas, de que no venían buena calidad, o que en ese caso de que ya no, ya no venía la botella. Entonces, este, pues, ella tuvo como muchos problemas, porque ella sí entregaba como tal, pero la marca con la que ella colaboró para el traslado, ya no, este, o bueno, ahí tuvo el problema, porque ellos ya como que no cuidaron de esa parte. Y tuvo mucho, así como mucho hate, y ya casi no le, o sea, ya no le funcionó mucho su marca. Y ahorita lanzó otra, otro tipo, pero era de bolsas. Pero la verdad, ya no supe ahí cómo le fue. Solamente supe la marca de vino. Yeah. Ok. Y sí, efectivamente, hay algo que tienen que aprender, chicos. Al vender de forma electrónica, tu cara para con el cliente es el transportista. Porque es el transportista quien tiene el trato directo con tus clientes. Si tu transportista pide dadivas, si tu transportista le pone caras a tu cliente, quien lo va a pagar no es el transportista, eres tú. Porque el transportista te está reflejando. porque el cliente cuando compra algo no se fija en el transportista, se fija en ti, se fija en tu empresa. Y eso nos abre espacio para el siguiente tema que habla acerca de logística y métodos de pago. Entonces, es importante saber que la empresa de logística con la cual tú te te alíes o con la cual tú decidas trabajar es la cara visible, es la cara física, es la cara tangible de tu negocio. Si entregan mal, el cliente no le va a reclamar al proveedor, perdón, no le va a reclamar al transportista, le va a reclamar al proveedor. El cliente se va a quedar con una imagen de tu empresa, no con la mala imagen de la compañía que le está trayendo el paquete. Por lo tanto, es importante que tú elijas una empresa transport... Perdón, transportista segura. Una empresa pues confiable. A grado que si tú sabes que vas a enviar un iPhone de 30 mil pesos, sepas que en el camino no va a pasar nada y que tu cliente efectivamente va a recibir un iPhone y no una cajita de Boeing. ¿Va? Que pues sepas que si alguien la riega, mejor que seas tú, ¿no? O sea, no sé, que envíes un producto en lugar de otro. Usted te cuatra peor, ni modo, pasa. pero no que tu cliente... No que el problema esté en la parte de la logística. ¿Va? Digo, no con esto quiero decir mándale lo que quieras a tu cliente, o sea, para nada. Pero si tú cometes el error, tú tienes forma de resolverlo y quizás pierdes. Digo, finalmente los errores cuestan, ¿no? Pero tú tienes forma de resolverlo y lo principal tienes forma de corregirlo. Cuando el problema está en la empresa de transporte, ¿cómo lo corriges? ¿Alguien de ustedes tiene o compra en Wish? No, pero... Allí cumplí una vez, pero no volví a pedir porque tardó como seis meses en llegar. Bueno, qué afortunada eres, te llegó el producto, felicidades. En México, Wish utiliza correos postales, Cepomex, y efectivamente, como comenta Mayrani, no llegan los paquetes. yo creo que en... no sé, yo tengo una cuenta de hace quizás cinco años o más con Wish y en dos o tres ocasiones recibí el producto de forma adecuada. en otras dos solicité mi reembolso, me reembolsaron y como tres, cuatro meses después me llegó el producto. Y en otras dos o tres ocasiones he solicitado como el reembolso de mi dinero porque el producto de plano ni llega, ni saben dónde está, ni saben nada. Entonces, pues a partir ya de esa última vez, fue así de, ay, ¿sabes qué? No voy a comprar nada, ya. O sea, debí haber entendido desde la primera vez, pero no, ahí va el niño de necio, ¿no? Así de, ay, está bien barato. Entonces, y el problema es que en Wish pues te reintegran el dinero, pero no te lo devuelven en dinero, no te lo depositan a tu cuenta, te lo deben, te lo regresan en puntos Wish o algo así, pero finalmente volver a comprar con ellos es otra vez esperarte seis meses por un producto que no llega, ¿va? Peor tantito, si, no sé ahorita cómo esté la situación, pero al menos en ese entonces, si te reembolsaban el dinero seis veces, en la séptima, Wish te decía, ¿sabes qué? ya te reembolsé muchas veces, ya no te puedo reembolsar más, te quedas así de, sí, pero si tu producto no me está llegando, este, si diez veces te compro y diez veces no me llega, ¿qué hago, no? Entonces, esas son situaciones que deben cuidar, Cepomex tiene modelos de transporte que sí pueden funcionar, pero no funcionan cuando pides el paquete más económico, porque ni siquiera hay una línea de rastreo, no sabes dónde está tu paquete, ¿va? Entonces, también derivado de esto, tú debes tratar de contratarte, bueno, no de contratarte, más bien de trabajar con una empresa de logística que te pueda ayudar a integrar tanto el proceso de logística como el tracking dentro de tu plataforma. Es bien bonito cuando desde tu plataforma puedes saber en dónde está tu producto. Digo, está padre que te van dando actualizaciones tipo mercado libre como muy generales, pero es más nice cuando por ejemplo, me comentaban hace un rato que si compras en Shane te dice como cada etapa muy detallada, ¿no? Tipo, se está recogiendo en almacén o se está desinfectando o cositas así, ¿no? Entonces, eso está súper nice. Si lo puedes checar con la empresa, o sea, redirigiendo tu sitio al sitio de la empresa a través de un link, pues está nice. Pero si lo tienes completamente dentro de tu plata, está mucho mejor. Das una experiencia al cliente muchísimo más alta. Gestión de devoluciones. También aquí, pues, influye mucho tu tienda. ¿Va? ¿Cómo vas a devolver? Bueno, tu cliente, ¿cómo te va a devolver? ¿Cómo van a ser los cargos? Y la parte internacional. Si ahorita tú estás diseñando para vender solo dentro del país, está padre, ¿no? pero, ¿qué pasa si de repente tienes una oportunidad de venta y un día te hacen un pedido de Estados Unidos? ¿Cómo lo vas a enviar? Debes tener también una empresa pensada para hacer este tipo de envíos. ¿Y qué pasa si ahora no es Estados Unidos? Es hacia, no sé, te hacen un pedido muy cool en Italia y estás en posibilidades de surtirlo. Digo, aquí ya entre este tipo de empresas internacionales, la verdad, en lo personal, yo lo que más recomiendo es UPS. ¿No? ¿Qué va a pasar si de repente pues por ahí te topaste con alguien en El Salvador que te va a hacer una buena compra? Digo, en general pues son países pobres o con un índice un ingreso per cápita mucho menor a México, pero pues también hay gente con dinero, ¿no? Y de repente pues igual y alguien te compra tienes que considerar este tipo de situaciones e incluso puedes tener distintos proveedores igual y vendes en, vives en Pachuca, vendes en Pachuca y está nice y te puedes conseguir un servicio tipo Uber Eats o aquí en Tizayuca un tráeme Tizayuca y te funciona. ¿no? Pero, no sé, de repente te piden algo en el Estado de México. Sigue no estando tan lejos pero tampoco lo puedes mandar por Eats o Tráeme Tizayuca, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer en esos casos? ¿Qué vas a hacer cuando te pidan algo en Yucatán? ¿Qué vas a hacer cuando te pidan algo en Monterrey? Y aquí es en donde nuevamente empieza a ser match tu política de entregas de devoluciones toda esta parte que estoy seguro que sí consideraron, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, también, chicos, deben saber que cuando ustedes están vendiendo a través de una empresa, bueno, más bien entregando a través de una empresa externa, a mayor volumen de ventas o a mayor volumen de entregas pueden conseguir ustedes mejores precios. Vamos a ir viendo más adelante algunos proveedores y los costos que manejan. Entonces, si tú ahorita quieres enviar por ejemplo un producto, un paquete que a ti te costó 200 pesos de cualquier cosa, gastaste 200 pesos en comprar algo y lo vas a mandar no sé, a Guadalajara. si es una venta única o un transporte único, te va a salir como en 300, 400 pesos la entrega. o sea, te sale más caro el envío que el producto en sí. Entonces, es importante que ustedes aprovechen de repente ciertas ofertas porque hay, creo que incluso en Mercado Libre puedes encontrar venta de líneas de rastreo en donde lo que hacen es como decirte, ¿sabes qué? Este, si el envío normal te sale en 300 pesos, te vendo 50 líneas de rastreo y no sé, en lugar de salirte en 300 pesos cada línea, te la dejo en 200. ¿Verdad? Y este tipo de ofertas pueden encontrar con distintos proveedores. ¿Cuál es la situación? Deben ustedes medir su volumen de ventas o la cantidad de ventas o entregas que van a hacer porque a veces estas líneas de rastreo tienen vigencia. Te pueden decir, te vendo 5 pero vencen el 30 de octubre. ¿Verdad? Y entonces, pues igual tienes que checar tú si durante ese tiempo alcanzas a sacar esas líneas o no. Pero, sin duda, son buenas opciones. Digo, si no se acuerdan de 2017, menos se van a acordar de 2010. Pero, por ejemplo, antes, más o menos por ahí de 2008 o 2010, Mercado Libre hacía entregas face to face o vamos, simplemente era el sitio que reunía a los clientes y cuando tú querías comprar algo lo establecías ahí en Mercado Libre, decías, yo lo quiero, así como le hacen en Facebook ahora y este, y pues ya las personas se veían en cierto punto y pues ya ahí se hacía la transacción. ¿Va? Con el paso del tiempo, pues Mercado Libre va creciendo, va implementando ciertos mecanismos de seguridad tanto para el cliente como para el comprador y entonces ahora dicen, ¿sabes qué? Mercado Libre dice, yo voy a hacer el punto medio de la transacción. Entonces, cliente, me pagas el producto y mantengo el dinero aquí. Proveedor, me das el producto o se lo mandas a tu cliente y yo te voy a pasar el dinero hasta que el cliente esté satisfecho. De este modo suceden dos cosas. Uno, el proveedor sabe que el cliente ya pagó. Dos, el cliente tiene la satisfacción de que su producto le va a llegar porque también sucede mucho, incluso hoy en día, que tú puedes entrar a una tienda electrónica de algún negocio y no sabes si ya te volaron el dinero o qué pasó. ¿No? Este, y bueno, Mercado Libre va implementando estas estrategias de seguridad y de control y bueno, empiezan repartiendo con FedEx, con Estafeta, con DHL y pues van generando muchos ingresos. Sin embargo, todavía la salida o el egreso que había que pagarse por los envíos era excesivo. ¿Verdad? Eso, pues obviamente a las empresas de transporte pues les convenía mucho, pero no a todos. ¿No? Porque Mercado Libre pues estaba perdiendo mucho dinero. Aunque el envío se cobraba aparte, tal y como sucede ahora con algunos productos, pues muchas veces el envío es caro. ¿Qué sucede? Mercado Libre decide hacer una inversión extra y ahora pone su propia empresa de transportes. Esto le reduce el costo. Por eso es que nosotros hoy como clientes podemos conseguir envíos, el costo de envío más barato o incluso gratuito después de cierto nivel de compra. ¿Va? Eso por un lado. Por otro lado, el que Mercado Libre tenga, por ejemplo, su propia empresa de logística le permite hacer entregas full al otro día. Normalmente con una empresa de transportes normal el envío express tarda si te va muy bien dos días. Pero en realidad a veces el envío express te tarda hasta cuatro días. Mercado Libre pues tiene algunos almacenes de productos, entonces es más fácil recolectar. Mercado Libre al día de hoy tiene aviones al igual que las grandes empresas de transporte las cuales están destinadas a hacer este tipo de logística y ello permite que se puedan hacer tus entregas full. me parece que ya también este modelo lo tiene Amazon. Lo habrán implementado yo creo que durante este año o quizás finales del año pasado. La verdad tiene un buen tiempo que no compro en Amazon pero este pero sí me he enterado de que ya han mejorado esta parte. ¿No? ¿Cómo ven chicos? Pues está bien ¿no profe? Hay que saber bien con quién relacionarse en este tipo de cosas bueno en este tipo de asuntos es como buscar patrocinios yo creo. Es algo así sí y es que sí finalmente este imagínate aquí con el caso que planteaba Laura hace un rato o sea si tú recibes tu paquete maltratado aunque el producto venga bien tú ya te generas una mala imagen pero no te generas una mala imagen de la empresa de logística como clientes no distinguimos entre la empresa de logística y la empresa que te está vendiendo un producto entonces todo daño se lo vas a imputar a la empresa que te está vendiendo aunque a ellos no es a los que se les cayó el paquete a medio camino ¿no? ¿preguntas chicos? No profe No profe Muy bien Bueno chicos pues aquí vamos a dejarle y nos vemos el día de mañana para continuar revisando algunos de estos aspectos de logística ¿de acuerdo?